Hoy hacemos la conferencia de prensa para anunciar la realización, el próximo martes, un acto que se llama o se convoca bajo el título Argentina, Patria o Buitres, a las 5 de la tarde en el Luna Park. Nos parece que la Argentina está viviendo un momento muy especial, que lo que está en juego es la soberanía de los Estados y en ese marco, la soberanía de los Estados, frente al poder económico concentrado y dentro del poder económico concentrado, el poder depredador y el poder parasitario que es el de los fondos Buitres, me parece que hay que apoyar lo que está haciendo el gobierno y desde convocatoria popular y desde proyecto nacional estamos convocando a este acto. Y hay un poder mundial que está tratando de hacer hocicar, de hacer inclinar, de hacer arrodillar a un gobierno haciéndole firmar una nueva hipoteca por años del país. Y hay un gobierno conducido por nuestra Presidenta y con la acción muy fuerte del Ministro de Economía, de Axel Kicillof, que dice no vamos a firmar esto y se lo está diciendo al poder mundial. Y al mismo tiempo que le dice eso, inyecta recursos, en lugar de amedrentarse con eso, inyecta recursos al mercado interno. Aumenta jubilaciones, pone el plan para la compra de automóviles, incrementa las líneas de producción abriendo y recuperando industrias y al mismo tiempo un sistema de alianzas internacionales. Yo creo que si hay algo para destacar de este proceso político es que nunca se ha tomado una medida sobre las espaldas de los argentinos y de la manera responsable que se ha llevado adelante el tema de la deuda lo demuestra. Sabemos que la maniobra de los fondos buitres, este afán usurero, no es una cuestión netamente económica, sino que es parte de un plan político para desestabilizar los procesos almartinianos, bolivarianos, latinoamericanos de este tiempo, entre ellos desarticular, si fuera posible, procesos como el argentino que vienen jugando un rol muy importante en el tema de la integración latinoamericana y la búsqueda de alternativas liberadoras para nuestros países. La oposición está en un silencio vergonzante porque hay algunos de sus integrantes que verdaderamente acuerdan, digamos, con la política de hostigamiento de los fondos buitres y son el correlato de esos buitres que tenemos también dentro de nuestras fronteras y esa articulación perversa es la articulación de los que quieren un país lleno de privilegios y esa articulación es la que está propiciando este ataque a la independencia, a la autonomía de nuestro país y a los beneficios que está llevando adelante nuestra sociedad con las medidas de inclusión social y los nuevos derechos que está planteando el kirchnerismo desde el año 2013 en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!